KLZ Evans presenta Gracias a todos por su gran apoyo Quiero decir que es muy importante Quiero decir que es muy importante Quiero venir a los eventos de KLZ Que estoy haciendo este año Y que viajes Que si no eres de la país Que ven y visitarme Y que te cuide mi historia Y que te conectes con mi personaje En el show Y estoy muy agradecido Y espero que podamos continuar Comenzar y llame Y llame y llame y bond Y comienzas Y comienzas Y comienzas Continuando a trabajar juntos KLZ, amo ustedes Muchas gracias por cuidar de mi Y mi familia While estamos aquí En otro país Mucho para nosotros So it's been an amazing experience And really like seamless And flawless And I just am so appreciative To you guys at KLZ And my beautiful fans You guys are awesome Thank you See you next year Hello KLZ events Hello KLZ events It's Melis Jiao I'm here for Vampire Diaries I love you guys so much I hope to see you at one of the conventions I can't wait to meet you all Hi my name is Nathaniel I play Cole Michelson In the Vampire Diaries If you're watching this You're obviously a KLZ fan Make sure you come along to their events They're doing an amazing job And I hope you're having a beautiful day Hi I'm Michael Trevino And I want to say thank you to all the fans They came out to Brussels And Barcelona And more importantly I want to thank KLZ events For bringing me out here And letting me spend time with the fans Halfway across the world It's a crazy trip And I'm very very happy To be a part of it So thank you I'll see you next time Bye